Génesis 34 Un día Dina, la hija que Lea le había dado a Jacob, salió a visitar a las hijas del país. Shechem, el hijo de Jamor, elitita, jefe del país, la vio y la acogió y se acostó con ella por la fuerza. Como se sentía fuertemente atraído por Dina, la hija de Jacob, y estaba enamorado de la muchacha, le habló con ternura a la muchacha. Así que Shechem le dijo a su padre Jamor, consígueme esta muchacha para esposo. Yacob se enteró de que éste había contaminado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, Yacob guardó silencio hasta que llegaron a casa. Luego Jamor, el padre de Shechem, vino donde Yacob para hablar con él. Entretanto, los hijos de Yacob, que habían oído ya la noticia, llegaron del campo. Los hombres estaban angustiados y muy furiosos porque aquel había cometido un ultraje en Israel al acostarse con la hija de Yacob, algo que no debía hacerse. Y Jamor les habló diciendo, Mi hijo Shechem suspira por la hija de ustedes, por favor, dénsela en matrimonio. Hagamos lazos matrimoniales, dennos sus hijas y tomen nuestras hijas para ustedes. Ustedes habitarán entre nosotros y la tierra estará a su disposición. Establezcanse, múdense a cualquier parte y adquieran propiedades en ella. Entonces Shechem les dijo al padre y a los hermanos, Háganme este favor, yo les pagaré todo lo que me pida. Pídanme una dote bien alta, así como regalos, y pagaré lo que ustedes me digan. Solo denme a la muchacha por esposa. Los hijos de Yacob le respondieron a Shechem y a su padre Jamor, hablando con engaño porque él había contaminado a su hermana Dina. Y les dijeron, No podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado, porque eso es una desgracia entre nosotros. Solamente con esta condición llegaremos a un acuerdo contigo, que ustedes se hagan como nosotros en que todo varón entre ustedes se circuncide. Entonces les daremos a nuestras hijas y tomaremos de sus hijas, y habitaremos entre ustedes y llegaremos a ser como una sola familia. Pero si ustedes no nos hacen caso ni se circuncidan, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Estas palabras agradaron a Jamor y a Shechem, el hijo de Jamor. Y el joven no perdió tiempo en hacer aquello porque quería a la hija de Yacob. Sucede que él era el más respetado en la casa de su padre. Así que Jamor y su hijo Shechem fueron a la plaza pública de su pueblo y les hablaron a sus compueblanos diciendo, Estas personas son nuestros amigos. Dejemos que se establezcan en nuestra tierra y que se muevan en ella, porque la tierra es bastante grande para ellos. Nosotros tomaremos de sus hijas por esposas y les daremos nuestras hijas. Pero solamente con esta condición los hombres llegarán a un acuerdo con nosotros de habitar entre nosotros como una sola familia. Que todos nuestros varones se circunciden como ellos están circuncidados. Su ganado y sus propiedades y todas sus bestias serán nuestras si solamente estamos de acuerdo con sus términos para que se establezcan entre nosotros. Todos sus compueblanos le hicieron caso a Jamor y a su hijo Shechem y todos los varones, todos sus compueblanos se circuncidaron. Al tercer día, cuando estaban aún doloridos, Shimon y Levi, dos de los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada. Vinieron contra la ciudad que estaba tranquila e inmolaron a todos los varones. Pasaron la espada a Jamor y a su hijo Shechem, sacaron a Dina de la casa de Shechem y se fueron. Los otros hijos de Jacob vinieron sobre los inmolados y saquearon el pueblo, porque habían contaminado a su hermana. Se apropiaron de sus rebaños y manadas y asnos y de todo lo que había dentro del pueblo y en las afueras. Todas sus riquezas, todos sus niños y sus esposas, a todos los que estaban en las casas se los llevaron como cautivos y como botín. Y Jacob les dijo a Shimon y a Levi, Ustedes me han traído problemas haciéndome odioso entre los habitantes del país. Los kenanitas y perecitas, mis hombres son pocos en número, de modo que si se unen contra mí y me atacan, mi familia y yo seremos destruidos. Pero ellos respondieron, ¿Debe nuestra hermana ser tratada como una ramera?